Llegamos a Paraguay y les confieso que nunca me imaginé lo que nos íbamos a encontrar. No podía creer la amabilidad y calidez de su gente. Había escuchado mucho de los paraguayos, pero esto sobrepasaba todo lo que me había imaginado. Y es que recorriendo la selva me faltaba descifrar algo. Cómo habían sido los guaraníes. Y aunque ahora el mestizaje corre por sus venas, llevan en su sangre la nobleza de este pueblo. Me encontré con un país próspero, con gente hermosa, dispuesta a ayudarte en lo que necesites. Conocí de un pueblo que preserva su cultura hablando su propio idioma. Visité su selva, sus ríos, su comida y no podía perderme un partido de piqui y vole, porque para eso ellos son campeones. El valor de la medicina natural y del sagrado tereré es algo de un valor inigualable. Tienes que vivirlo para saber de lo que estoy hablando. Acompáñame a vivir este destino ancestral. Estoy súper emocionada que ya estamos en Paraguay. Este es el puente internacional a Paraguay. Yo estoy súper contenta que llegamos. Ni bien entramos, esto ya es un caos, gente. Acá hay letreros por todos lados. Publicidad, anunciando los shoppings, las combis que te traen a hacer las compras por el día. Y les digo una cosa, la verdad que mis primeras impresiones, yo lo voy a decir con mucho respeto, eh. Me siento como que estoy llegando a un pedacito de mis tierras. Siento que tiene mucha similitud. Ya empecé a ver el mercadita, ya empecé a ver cómo funciona acá la dinámica social. No, mira lo que es eso. Me siento como en México, así el mercadito, ahí todas las tienditas. Llegamos acá a la casa de nuestro amigo Virgilio, que muy amable nos recibió una persona increíble que conocemos hace muchos años. Y pues acá en su jardincito pues nos hizo un espacio para meter la camioneta. Y estamos de lujo porque acá los perritos pues tienen su espacio. Les voy a mostrar. Pues miren todo el espacio, súper de lujo. Ya está cayendo el atardecer. Y pues ya preparándonos ahorita para pues algo de cenar, organizarnos un poco, vamos a aprovechar de lavar ropa. Y pues bueno, agarrar fuerzas. Y ahora sí que entrar en el fuego de acá, de Ciudad del Este, que bueno, ya vieron, estuvimos recorriendo y un poco, pero mañana vamos a ir a pegar una vuelta y recorrer bien todas esas calles. Nos venimos hoy a recorrer aquí pleno centro donde se encuentran todos los shoppings duty free aquí en Ciudad del Este. Esto es una locura. Vamos a tratar de grabar. Hay galerías y shoppings donde no se puede, pero vamos a tratar de mostrarles la onda del lugar porque está muy bueno. Pues acá hay gente por todos lados, puestito de comida, motos. Esto, como pueden ver, es pero tipo intuición total. Acá es como en India. Todo el mundo se cruza. Hay mucho caos, hay que ir atento, pero todo a la vez está organizado. Así que acá hay que tener paciencia, venirse con tiempo y recorrer. Miren lo que son los shoppings. Allá adentro saben la cantidad de tiendas que hay acá. Miren, para todos lados. Perfumes, ropa, tecnología, lo que se te ocurra, acá lo vas a conseguir. Miren, hay de todo. Y esto acá arranca 5 de la mañana, gente. Y a las 6 ya cierran todo. Pero miren, puestitos de todos. Y lo potente, pues está dentro de los shoppings. ¿Y por qué la gente viene acá? ¿Por qué están buscados este lugar? Porque es una ciudad que está libre de impuestos. Así que todos los negocios que se hagan acá, todas las importaciones, todo va a ser como súper bueno para hacer negocio. Así que acá todo el mundo ha puesto las fichas y es que es increíble los precios de gente, de verdad. Están las páginas que ustedes pueden revisar de los diferentes shoppings, ver. Y la verdad es sorprendente. Hay cosas en las que les puedo decir que hasta te pueden valer un tercio de lo que es el valor en tu país. Acá empezamos a caminar, gente. Y ya podemos empezar a ver cómo nos vamos metiendo en el caos. Vamos a ir buscando un shopping. Encontrar estacionamiento de pronto es difícil porque el que busca se está lleno después. Bueno, acá nos metimos en una calle. Esto ha dado una galería. Miren, todo el espacio se aprovecha. Acá hay tiendas por todos lados. Seguimos avanzando y el pasillo es interminable. Muchísimas cosas, ropa y comida, de todo. Y bueno, acá paciencia. Vamos avanzando de a poquito. Miren. Acá están los tacos, miren. Parecen tacos. Ah, me acordé. Se llama churrasco griego. Miren. Comida. Miren lo que es para todos lados, gente. Muchísima. Uy, miren esto. Acá están todas las cositas que yo le ponen al tereré. Chuyos, hierbas, todo. Te las muelen acá en este mortero. Y te las ponen en agua fría. Valijas, todo lo que es ferretería, maquinaria, taladros. Te consigues todo. Puestito en las frutas. Te venden como ensalada de fruta, no sé qué se hizo. Se meten, se abren las galerías y adentro hay restaurantes, comidas, maquinitas para postar. Así que acá hay de todo. Si tú eres gamer y quieres tener algo súper pro, pues aquí te van a asesorar. Miren lo que es esto. Tienen unas cabinas increíbles para que pruebes el equipo, los teclados. Bueno, acá tienes de todo, gente. Peces. Tienes, bueno, toda la tecnología. Miren, para probar, sumergirte acá. Yo no lo puedo creer, la verdad. Nunca había estado en un lugar así. Esto está buenísimo. Miren, pantallas, monitores. Uy, qué bueno. Miren, por ejemplo, este es un Xiaomi Gaming. Está en 178 dólares. Yo, la verdad que estoy muy, muy fuera de los precios, porque tanto viajando a veces medio que pierdes la referencia. Pero miren, acá, por ejemplo, este micrófono, 49 dólares. Pues ahí están todos los micrófonos. Miren, hay todo. Electrodomésticos. Todo. Cafeteras. Wow. Qué bueno. Uy, secadores del pelo. Perfumes. Todo, gente. Todo, todo hay acá. Maquillaje. Miren, las televisiones. Parlantes. Miren, este parlante está en 190 dólares. Sony. Bueno, miren. No, esto es increíble. Qué locura, gente. Miren los pedazos de drone que hay acá. Los precios. Miren, este está en 1.600 dólares. O sea, estos precios ni de casualidad te los consigues en otro lugar. Miren acá, el paraíso de las lentes. No, no, no. Esto es la verdad. Miren, por ejemplo, esta está en 1.100 dólares. Tienes acá de todas, de todo. Es un mundo de tecnología. Tienes acá los celulares. Es acá un shopping enorme donde te van a asesorar todo lo que necesites saber en tecnología. La verdad es que está muy barato todos los celulares. Todos son precios que nunca en mi vida había visto así tan económicos. Miren los celulares. Acá, por ejemplo, tienen el Samsung A15 en 114 dólares. Yo la verdad que estoy perdida acá en la inmensidad de tanto celular. Pero bueno, para darles como más o menos una idea para que ustedes puedan comparar y ver que es muy barato. Así que les conviene venirse para acá. Acá hay muchísimo ruido. Yo no sé si ustedes me van a escuchar, pero miren, acá están todas las gopros. Nos amanece otro día más aquí en Ciudad del Este con nuestro amigo Virgilio, que nos va a llevar a dar un tour. Y vamos a empezar por lo más tradicional que es el tereré. Así que vamos a ir a ver si podemos grabar todos los yuyos, todos los puestitos, cómo son, cómo hacen el preparado. Así que vamos a intentarlo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Acá estamos con Mirna, que nos va a mostrar esto tan tradicional de acá, de Paraguay. Y es que así están los puestitos. Tienen en la mesa todas las plantitas de menta, de eucalipto, jengibre. Y uno llega acá y pues le preparan. ¿Y cómo pide la gente? ¿Ya llega pidiendo especial lo que quiere? Llegan pidiendo de repente o si no te dice remedio para tereré, quiero. Y ya le preparo. Algo fresco, me dicen. Y ya les preparo. ¿Remedio para tereré qué sería? Remedio para tereré sería agrial, perrubilla negra, perrubilla blanca, menta, cedrón paraguay. Ah, muchas cosas. Y después si no específicamente, ¿qué piden? Es taropé, en guaraní taropé. Es una raíz. Una raíz. Ah, qué interesante. Y todo eso tiene además sus propiedades así. Capí y catí todos son remedios refrescantes. Capí y catí son raíces. Ah, mira, esas son como rojitas. Sí, sí, sí. Esas ahí pueden ver, se ve el color rojito. Sí. Ay, qué interesante. Son muy refrescantes y tienen rico sabor. Le voy a poner un poquito de jengibre para que sea picantón. Ah, buenísimo. Me gusta el jengibre. Sí. Pues acá tienen para ver, miren. Yo acá la verdad que mucho no identifico. Este es menta. Este es cedrón paraguay. Ah, este es cedrón. Este es perrubilla negra. Esta es la perrubilla blanca, que es más clara. Sí, se nota quién está. Sí, más clara. Después está el eucalipto. Después están estos remedios para mate. Ya, mira, te puedes comprar la bolsita y esto se lo pones al mate. Al mate. Sí, al mate. Pero también yo esto. Estas son frutas deshidratadas. Ay, claro. Le da un saborcito. Cantana, naranja y lo con los remedios, ¿verdad? Qué genial. Acá todas las hierbitas que nosotros pedimos que nos prepararan, ya las ponen este mortero grande de madera. Y miren, así nomás ya las está ahí macerando. Ahí está rompiendo el tejido vegetal. Así que eso va a soltar todo el sabor. El sabor que tiene. Guau, qué bueno. Miren, es súper grande, ¿eh? Nunca había visto un mortero así de grande. Ahí ya está bien machacado, bien saborizado. Miren, ahí quedó ya. Como dijo, bien machacado. Así que ahora va a soltar todo el sabor. Y eso se pone en el agua. El agua con hielo y la hierba con el... Claro, por eso acá todo el mundo trae unos termos bien grandotes. Acá nuestro amigo Virgilio nos prestó este. Y esto, bueno, ahora le van a poner entonces el agua con hielo y todo. Entonces voy a colocar el agua con hielo. Ah, ok, ok. Pero si no también te dan el agua todo. Agua con hielo y ya llevan así. Depende. Ah, nos llevamos ya la bolsita. Ah, está bueno. La bolsita y le colocan, sí. ¿Y estas de acá qué son? Estas son amargas. Verbena. ¿Este es romero? Este es romero. Este es verbena y este es... ¿Cómo se llama? Ay, no me estoy recordando. Pero son para mates amargos. Yaguareteca. Yaguareteca. Y entonces acá cada quien tiene su estilo. La gente viene y pide... Ya pide específico según su gusto. Según su gusto, me piden o si no yo les preparo. Me llamó mucho la atención que tenía estas plantitas flotando. Y yo le digo, esto es un lirio. Un remedio que es refrescante, que están en los tajamaris. Pues es para uso medicinal, pero también se le pone al preparadito de las... Sí, al preparadito para eso. Para el tereré. Sí, porque es refrescante. Qué bueno, qué interesante toda esta cultura del tereré. Me estaba contando Virgilio, que si mal no recuerdo, tú me dijiste que esto empieza tempranito. Acá hace tanto calor que la gente se viene a tomar el tereré. ¿A partir de qué hora? Sí, hoy por ser domingo un poco más tarde. Más tarde. Ah, hoy domingo más tarde. Pero si no, a 8 de la mañana ya está la gente arrancando. Los zorros ya vienen, la gente que pasan y ya llevan para su tereré. Qué interesante, porque en otros lugares como Argentina o Uruguay o así, es el mate pero caliente. Caliente. Acá no, acá frío con hielos. Cuando hace frío, cuando está así el tiempo. Y cuando hace un poco frío a la mañana, mate también. Ya, las dos cosas, pero más famoso tereré. Más famoso el tereré. Y vieron, todas esas hierbitas son refrescantes, así que vamos... Todas esas que te puse ahí son para tereré, específicamente. Pues vamos a probarlo porque van a ser sabores nuevos que no conocemos. Acá veo que tiene un fogoncito. ¿Esto para qué es? Esta es mandioca cocinada para los asados. Ah, miren. Entonces, eso también le... Esta es una ollita a presión. Sí, olla a presión. Ellos piden también. ¿Y eso cómo la comen así? Comen con el asado, con la comida. Ah, y vienen a comprarlo así y ya se lo llevan. Le pongo así en bandejita y llevan. ¿Ustedes que tienen incorporado esto de tomar el tereré con todas estas plantitas, todos estos chuchos que tienen sus propiedades? ¿Y para qué sirven? Claro, y entonces yo digo, si esto ustedes lo tienen incorporado en su rutina diaria, eso debe tener muy buenos beneficios en su salud. Entonces acá la gente sana. Sí, lo esperamos siempre. Porque en muchos lugares del mundo ya se está perdiendo todo este tema del uso de las plantas. Las plantas ya no solamente, ya se hacen así, ya todo químico. ¿Cuánto nos costó esto? Costó 3.000 guaraníes. Son muy bonitos los billetes de acá, me gustan. 3.000 guaraníes, ¿qué sería cuánto? Como 50 centavos de dólar, un poquito menos, 40 centavos de dólar. Sí, eso, 25 centavos de dólar. Miren. Más o menos sería, 7.000. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me encanta que los billetes se llaman guaraníes. Sí, sí. Me encanta eso. Sí, qué bueno. Muy original. Pensaba que bueno que está todo esto de la cultura del tereré porque ellos lo toman todos los días. Y pues es una bebida súper refrescante. Ya vieron todas las plantitas que le ponen. Y pues pensaba yo que bueno, ¿no? Porque si no en otros lugares la gente está tomando Coca-Cola, no sé, bebidas llenas de azúcar. Ellos no le ponen azúcar al tereré. Y además de gozar de los beneficios de las propiedades de todas esas plantitas que ellos le ponen. Que vimos que son remedios incluso. Entonces todos esos beneficios los toman todos los días. Así que doy por sentado que debe ser una población muy sana la de acá de Paraguay con ese hábito tan saludable que tienen. Estábamos justo pues aquí enfrente. Así que nomás cruzamos la calle. Pero hemos visto por todos lados caminando los puestitos con todas las raíces, todas las hojitas. Así que ahora pues vamos a prepararlo. Virgilio le fue a poner agua con hielo al termo para ponerle ahí todos los yuyos. Y pues probarlo. Yo creo que me va a encantar. A mí me gustan mucho todos esos saborcitos así pues de plantitas, ¿no? Bueno, acá llegó Virgilio con la jarra con hielos. Y acá tenemos la falsita de los yuyos. Acá nos vamos a armar todo el proceso. Miren, él va a sacar todas las plantitas maceradas, todas machucaditas. ¡Oh! ¡Wow! No, esto tiene muy, muy buena pinta. Esto creo que me va a encantar. Y acá tenemos la hierba que es tradicional de acá de Curupi. Sí. Marca Curupi que siempre también ya viene como, en este caso adiciona con otras también cositas de sabor. Pero estoy, me intriga, me intriga probar esto. Y este es el mate tradicional que usan ellos. Es diferente. Guampa. Guampa, ¿le dicen? Sí, guampa. Es diferente al que usan en Argentina y en Uruguay. Este es más para té, es para frío. Ah, o sea, cuando es metalizado por dentro es para cuando tomas bebida fría. Primera vez, ¿eh? Primera vez que voy a probar. Primero siempre se dice Santo Tomás. Ah... Santo Tomás antes de tomárselo. Sí, el primero se echa de vuelta. Ah, se escupe. Sí. Te lo tomas y lo escupas para un lado. Sí. Ah, bueno, bueno. O sea que... Santo... Santo Tomás y para afuera. Sí. Uy, qué emoción. Toma. A ver. Acá va Bruno. Súper refrescante, ¿eh? Muy bueno. El jengibre se siente además y el otro shushu. Yo soy amante de... Yo soy amante de sus sabores, así que creo que me va a encantar. Buenísimo. Chán. Chán. Voy yo a ver. Sí, es como se siente muy fresquito. Muy rico. Me encanta. Es como sabores que no conozco. Todo es como sabor plantita, así shushu. Cortito. Sí. Termina rápido. Uy, no. Yo no me voy a querer ir de acá, ¿eh? Yo ya me quedo a vivir en Paraguay para seguir tomando tereré. Qué bueno, ¿eh? Muy bueno. Acá, como dice Virgilio, cuando hace calor, esto es como un oasis, tomarse un tereré. ¿Cómo se siente? La verdad que está muy rico, se siente muy fresco. Y una cosa que me llama la atención es que para nada le falta azúcar. O sea, esto es como ya tan sabor tan rico que no necesita que le pongas más nada. Esto va agarrando fuerza. Miren ya el color que se puso el agua. Esto yo creo que entre más rato lo dejemos, pues más sabor va a tener. Miren el agüita, ya se hizo como más marroncita. Así que vamos a seguir disfrutando acá del tereré. Acá estamos llenos de plantitas así de shushu. Tenemos por acá el cedrón paraguayo. Que de este no lo pusieron ahora en el tereré. Esta es salvia. Pues tienen un montón. Tienen mango. Hay una de lima. Me gusta mucho eso de acá de Paraguay. Que se preserva mucho el uso de las plantas, de la herbolaria, la medicina natural. Esta tradición del tereré. Me gusta. No en todos los lugares del mundo se encuentra tan vivo esto. Y me encanta. Me gusta mucho porque esa conexión de la naturaleza, de saber todo lo que nos entregan las plantas para curarnos, para mantenernos saludables. Eso vale oro. Música 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 Música